Revela el resplandor juvenil de su piel con la nueva mascarilla Celaviv, Hydrating y Lifting Cheat Mask. Es la única mascarilla creada con la tecnología Inceligent Seussana y nuestra más avanzada mezcla de ingredientes botánicos. Hidrate, levante, suavice, logre una nueva textura. Todo con una práctica mascarilla. El exclusivo complejo de señalización celular Celaviv mejora la comunicación celular y ayuda a dar apoyo a la producción corporal natural de lípidos para lucir una piel con mayor volumen y de aspecto más joven. ¡Realmente increíble! ¡Y tan fácil! Comience por sacar la mascarilla de su empaque y desdóblela suavemente. Coloque la mascarilla comenzando por la parte superior de su rostro, alineando al área de los ojos y la boca. Relájese y disfrute de 20 minutos para usted. Después, retire con cuidado la mascarilla y haga que el suero restante se absorba dando ligeras palmadas sobre su rostro. ¡Listo! Y puede hacerlo cuando quiera. Recomendamos al menos de dos a tres veces por semana. Incluirla en su régimen actual para el cuidado de la piel es muy fácil. Paso 1. Desmaquíllese. Limpie su piel y tonifíquela. Aplique su mascarilla en lámina. Tómese 20 minutos para relajarse. Retire la mascarilla en lámina. Haga que el suero restante se absorba en la piel mediante palmaditas, rostro, cuello, hombros. Mímese. Aplique Body Lizing Serum y Hydrating Eye Essence. Fije todos esos beneficios con nuestros poderosos humectantes. Admire su resplandor. Eso es todo. Fácil, ¿no? Mascarillas Celaviv. Hydrating y Lifting Sheet Mask. Solo de Usana.